No, por favor, acá tenemos invitados profesores que saben mucho más que yo, pero... Yvera Prado, profesora de Historia, y Sergio Verdugo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias. Profesor Ramírez, ¿cómo va a ser el voto? Por favor, explíquelo. Ya, ¿qué hago? Cuéntelo. No, no, acá tenemos una gráfica que muestra los dos votos que vamos a poder utilizar, los que participen en el plebiscito. Son referenciales, pero esta es la idea clarita. Una de estas es, ¿quiere usted una nueva constitución? Dos alternativas, ¿apruebo o rechazo? Perdón, Gonzalo, Ciudadana Tipo, tenemos acá a la Chiqui también, que va a ejercer su derecho. Esta es una de las papeletas. Primera pregunta, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Me está preguntando a mí? ¿Sí? Yo quiero, yo quiero. Tú quieres, entonces tienes que marcar apruebo. Apruebo, ya. ¿Cierto? Y si no, si no la quieres, rechazo. Una de las alternativas. Primera pregunta. ¿Y si yo pongo, apruebo y le pongo un mensaje abajo, eso es nulo? Vamos a hablar con los expertos de aquello. Ya, los dibujitos que usted hace habitualmente. No me meten en forro a mí, no me meten en forro. Segunda papeleta. Toma largo. Son dos votos, no olvidar que van a ser dos votos. El mecanismo para esa nueva constitución, si es que se aprueba, ¿cuál será? Convención mixta constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. O sea, una mixtura. Por eso, convención mixta constitucional o convención constitucional 100% integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Profesor, yo tengo una pregunta. Si yo votara rechazo, pongamos que cambio de parecer, ¿podría votar por la segunda opción, convención constitucional? Sí, son dos papeletas diferentes. Aunque sea... Se van a contabilizar diferente, ¿o no, profe? Así es, ¿no es? Si tú votas rechazo... No tiene lógica, pero se puede. Se puede. Sí tiene lógica, claro que tiene lógica. ¿Voto rechazo? No, porque tú tienes derecho a decidir cuál va a ser el procedimiento por el cual vamos a cambiar la constitución, independientemente si tú estás o no de acuerdo con cambiar la constitución. O sea, si yo pusiera rechazo, pero gana el apruebo, estaría dándome opinión acá. Así es. Es que además, entiendo, corríjame usted, se va a colocar en urnas distintas. Sí, van a ser votos completamente separados y se van a contar de manera separada. Y uno no condiciona al otro. Y está bien que así sea, porque todos tenemos derecho a discutir cómo se va a hacer la nueva constitución, independientemente de la preferencia que yo tenga respecto de los cambios que se van a hacer a la constitución. Es importante eso, porque la pregunta de la chiqui es súper varia. O sea, podría pensar también que tu voto uno como que tiene que ver o decide el segundo. Y no, son completamente independientes entre sí. Los resultados electorales no pueden condicionar los derechos políticos de cada uno de nosotros. De lo contrario, estaríamos construyendo ciudadanos de segunda clase. Eso es inadmisible. Sergio, y otra pregunta. Un poco, porque uno tiene en la memoria las votaciones por parlamentario, alcalde, diputado, etc. En ese minuto nosotros siempre nos enseñan que el voto es con una raya cruzada, ¿cierto? Sí. En este caso, ¿va a operar esa misma lógica? ¿Por qué lo digo? Porque cuando se contabilizan los votos, siempre hay un apoderado de las listas o de los candidatos respectivos, ¿cierto? Que se pelean a muerte cuando muchas veces el voto no queda claro si va para un candidato o va para otro. En este caso, ¿va a operar de la misma manera? ¿O uno puede poner una X, un circulito o cualquier rayita que de alguna manera identifique mi preferencia? Mira, es una muy buena pregunta. Una cosa es lo que yo te voy a recomendar hacer y otra cosa es lo que dice la ley. Lo que yo te recomiendo hacer es marcar solamente una línea en la preferencia. Una tradicional caísta. Y nada más. Eso es lo que yo te recomiendo hacer para que no se genere ningún debate con la posibilidad de un voto marcado. Sin perjuicio de eso, si tú haces una marca distinta, tu voto no se anula siempre y cuando la preferencia esté clara. Profesor, o sea, lo que la ley dice para ir a la pata de la ley, porque esto es súper opinable, ha generado una polémica porque hay llamados de algunos sectores que dicen marquemos asamblea o qué sé yo. Claro. Lo que dice la ley, según el CERVEL, es si la opción es clara, el voto es válido. O sea, si tú no marcas ninguna de las dos preferencias es blanco. Claro. Si tú marcas preferencias de manera que no se puede saber cuál de las dos es clara, puede ser nulo. Si tú marcas una marca, por ejemplo, abajo, pero dejando claro cuál es la preferencia que tú tienes arriba, entonces no es nulo, es un voto válido. Oye, una cosa, esto va a ir, parece, hacia el lado, no es hacia abajo, sino que es hacia el lado de las dos alternativas, ¿no es cierto? Una al lado de la otra, para que no te puedas pasar de largo con la regla. Sí, para que no te pases de largo. Y lo otro es, ¿por qué no se le puso asamblea? Porque encuentro que las dos son como parecían, entonces muchas personas pueden confundirse. O la asamblea constituyente, que es el sistema cierto mixto, donde uno puede elegir también a los electores. O el otro sistema. Yo creo que ahí pesó más que la claridad la urgencia del acuerdo, porque recordemos el contexto en el cual esto se provoca, de manifestaciones muy fuertes, la así llamada hasta ahí yo social. Entonces, yo siento que el fragor de la urgencia no se aclararon tanto, porque, de hecho, vengo llegando de vacaciones, un gran saludo a los amigos. Y era almorzando así, pero en el sur de Chile, nada que ver. Y como, ¿qué significa? Entonces, claro, había cierta confusión, porque también el contexto fue muy agitado. Aguérdate que ese gran acuerdo fue súper presionado. De madrugada, ¿se acuerdan? De madrugada, ¿se acuerdan? Fue bien tarde. Cuatro y media de la mañana, más o menos. Hay una decisión política, porque el término asamblea tiene una connotación política y se llevó a esto de convención, porque era como un poco... Dejar a todos tranquilos. Dejar a todos chanquiles. Mi funifá. Y también, ojo con el lenguaje, porque partimos sin definir qué es lo que es un plebiscito. Básicamente, es una consulta a la ciudadanía. Y si usted quiere hablar más bonito, puede hablar de referendo, que en el fondo... Claro. Y también llama la atención que es una pregunta cerrada, con dos opciones, y eso tiende a polarizar un poco el ambiente. Entonces, en esto es súper importante la labor que estamos haciendo de informar. Y la diferencia es aparentemente no tan profunda en el si yo apruebo, pero es muy relevante, porque en el fondo también elegimos quiénes van a redactar si es que se aprueba este cambio de la constitución. Pero es más allá que una consulta, porque finalmente es una decisión. Finalmente lo que nosotros vamos a marcar es lo que se va a hacer. Claro, no es solamente... Es vinculante. No es solamente una sub... Es vinculante, esa es la palabra. Y el cómo se va a hacer. Sí, porque... Las caminos. Claro, es más allá que para darle luces, porque se han hecho plebiscitos para dar luces de decisiones que un presidente o un parlamento tome más adelante. Una guía, digámoslo de esa manera. Hay plebiscitos así, pero este plebiscito es vinculante. Esa es la primera vez en la historia... Es lo que se va a hacer y pasa... Esa es la primera vez en la historia que se somete a consulta ciudadana, una constitución, una posibilidad... La del 25 también se sometió a plebiscitos. Pero en ese caso eran dos constituciones distintas. Una constitución presidencialista y una constitución de índole más parlamentaria. Y también la manera de votar. La manera de votar es muy interesante porque... Y también otra cosa que eso sí marca la diferencia, porque no había otros plebiscitos en relación a las constituciones. Pero también esta posibilidad que se está abriendo en Chile es de redactar una constitución puertas afuera. Que fue una cosa muy polémica que ocurrió sobre todo en la del 25, que se hizo una comisión muy grande y después una comisión chica. Y al final la comisión chica fue la que decidió el rumbo de la nueva constitución. ¿Es que eso fue muy entretenido el contexto? Porque en el fondo ocurrió el ruido de sables presionando para estos cambios. Estábamos en República Parlamentaria, ya, pero más que agotada. Y ocurre toda esta crisis. Llega Arturo Alessandri prometiendo grandes cambios. No lo puede hacer porque estábamos en República Parlamentaria. Y dicen, ya, me voy del país, voy, regreso a negociación, pero si cambiamos la constitución. Y ese proceso fue muy polémico, incluso el plebiscito, que no va a ser así acá, porque se votaba con cédulas de colores. Entonces era todo, no era secreto, no era muy voluntario. La cédula roja era la que aprobaba la constitución de Alessandri. La presidencialista. Pero Alessandri fue muy estratégico porque él tuvo dos comisiones. Una para discutir los contenidos y otra para discutir el procedimiento. Pero la de los contenidos terminó antes que la del procedimiento y él al final se adelantó. Después de haber hecho la promesa de que iba a llamar a una asamblea constituyente, él decidió plebiscitar. Claro, había roto con el procedimiento preestablecido por la constitución previa al 33. Pero al final esa constitución terminó legitimándose, pero no pudo ser implementada hasta el 32. Perdón, usted que se hagan más de la historia. Y cuando me refiero a primera vez, primera vez como con todas las leyes de las democracias modernas, ¿no? Porque el contexto antiguo del voto no era igual para todos. Votaban muy pocos, era una elite. Las mujeres también no votaban en esa época. Entonces hoy día es primera vez en la historia en que el voto es igual para todos. Tengo una duda. ¿En el segundo voto, qué le va a decir las dos opciones? El mecanismo. El mecanismo. Mixta, convención mixta o convención completamente elegida por la gente. Y dos rayitas ahí. ¿Qué pasa si yo pongo a un lado asamblea? O sea, tú puedes poner lo que tú quieras, ¿ya? Pero si tu preferencia no es clara, vas a arriesgar que se anule el voto. Por eso lo importante es que tú tengas la preferencia clara. Esto es referencial. Se supone que actualmente van a estar las dos opciones, una cada lado, viene el apunte de la Karen, para que nadie vaya a marcar. Y si yo pongo aquí asamblea. Sí, mira. Se supone que voy a votar por él. Yo lo que te sugiero es que tú marques una preferencia clara y si tú quieres hacer alguna otra marca, que sea bien abajo, que no influya con ninguna de las otras dos, de manera que nadie pueda después discutir que tu preferencia no fue clara. Si yo voy y pongo acá, ya, marco, ya, y al lado pongo, ¿qué le hace qué? En rigor da lo mismo. ¿Qué pasa? Da lo mismo. Nada. Es que empiezan a anular, objetar. Lo que va a pasar es que tu voto va a ser válido, pero previo a que sea válido, se va a marcar y probablemente se va a discutir. Los vocales y los apoderados de mesa lo van a discutir. Ese procedimiento va a pasar porque va a haber alguien que lo va a objetar y va a quedar marcado. Te caché que los votos van a estar llenos de... Por eso mi recomendación, si tú quieres que eso no suceda, es que solamente marques una línea muy clara. Es mi recomendación. Maestros. No confundir. Con la chica y discutíamos ayer acaloradamente, por qué no decirlo. ¿Se acaloraron? Sí. ¿Por qué? Por la hoja en blanco. Sí, es verdad. ¿Por qué? A ver, cuéntate. Es verdad, porque esa... Mira, me leíste la mente, Karencita. Me mostraba. Porque yo decía, yo digo, no tengo tan claro, yo una persona común y corriente, no un líder de opinión, que a veces la gente se confunde. Perdón, la risa de la molesta. Me aburríamos, se rió, yo no. La primera parte es, gente común y corriente con políticos. Claro. Y la segunda es, gente de dónde? Común y corriente. Común y corriente. Que no es parlamentaria actualmente. O sea, el requisito es que no seas parlamentario para que entres en la segunda categoría. Pero puedes haberlo sido. Es más, si un parlamentario quisiera, ¿verdad? Sí. Postularse, porque hay varios que han manifestado su intención y les interesa mucho más ser constituyente que parlamentario, y estarían dispuestos a dejar su cargo. Ah, tendrían que renunciar. Ellos tendrían que dejarlo. Sí. Ellos tienen que renunciar. Ay, pero sería como un político encubierto. Yo no sé, yo digo. No, pero es importante tener presente que... Hay varios que son políticos encubiertos en todo caso. Yo creo que todos somos agentes políticos de alguna manera. Se puede inscribir cualquiera. Sí. Pero, ¿qué tantas posibilidades tiene a lo mejor alguien que, no sé, que sea, no sé, alguien destacado que uno quiera promoverlo, ¿no es cierto? Tiene que entrar en alguna lógica de un partido para poder postular. Ahí hay mucha discusión, porque en el fondo, ahí, ¿qué es lo que vamos a decidir? El mecanismo, ¿cómo lo vamos a redactar? Pero, es otra cosa que no se ha llegado mucho a consenso, es que si ganas la segunda opción de convención constitucional, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque hasta donde está la regulación ahora es profundamente partidista. Y, de hecho, han salido las noticias, se han fijado que han estado saliendo nuevos partidos que se le llaman instrumentales, que en el fondo, yo te presto el paraguas para que tú, amparado por esta institución, tú haciendas. Entonces, ahí dan a bio, dime y directa, porque en el fondo, bueno, ¿cambiamos la cosa o no la cambiamos? Claro. ¿Puedo aportar un dato acá? O sea, hay muchas cosas que todavía no están claras y los políticos tienen hasta el 25 de junio para seguir introduciendo reformas. Discutir el problema de la paridad de género, las cuotas para los pueblos originarios. Una de las cosas que se van a discutir tiene que ver con los independientes. Si es que no se logra un acuerdo sobre los independientes, va a regir la regla que está hoy día vigente, por la cual los independientes que van fuera de pacto, o sea, sin alianzas con los partidos, necesitan obtener un 0,05% de firmas de los ciudadanos que votaron en el distrito en el cual ellos quieren participar. ¿Antenotario? Antenotario. Eso es muy costoso porque las firmas antenotarios... ¿Pero cuánto es más o menos? ¿Pero cuánto es más o menos? ¿Pero cuánto es más o menos? Es que depende del distrito. ¿A qué es Santiago, por ejemplo? No sé cuál es la cifra en Santiago, pero depende del tamaño del distrito. ¿Pero es posible juntarnos? ¿O es muy difícil? Es difícil, es difícil porque requiere mucha movilización. Ahora, no es imposible, muchos lo han logrado hacer. Ahora, una cosa que es importante tener claro es que todos los que van a participar en estas convenciones van a ser políticos. Si tú eres un ciudadano corriente que logra participar ahí, también te vas a transformar en un político. Lo que hay que hacer es prestigiar nuevamente la política y no hay que desconocer que esto va a ser una discusión política y los órganos, las asambleas constituyentes, las convenciones constitucionales, son órganos de élite. Generar una élite que va a decidir, que va a ser electa, pero que va a decidir cuál es el contenido. ¿Quién va a pagar por eso? Perdón, porque tú dices que el 0,05 cualquier persona que no tenga partido. ¿Y cuánto cuesta la firma ante el notario? ¿Cada firma va a sacar la cuenta? ¿Más o menos? ¿Ces luces? No sé cuánto están los valores hoy día. Mira, pongámosle luca y hace que acariciense. Pero perdón, pregunta para ustedes que son expertos. Quiero saber su opinión. Para mí como ciudadano, me parece que una situación tan importante... Tan importante, tan importante, debería estar resuelta con la máxima claridad posible. Y yo me enredo. Sí. Yo me enredo. Y te voy a decir por qué. ¿Qué parte te enreda? No solamente por el tema... No, por lo que estamos hablando. Después de esto, ya veremos lo que pasa después de este primer hito que va a ser el 26 de abril. Pero ¿cómo va a ser esa convención eventualmente constituyente? ¿Cómo se va a integrar? No están despejadas las X. No sabemos cómo van a integrar a los independientes. Y me parece extremadamente relevante. Porque todos aquellos que quieren una nueva constitución, precisamente quieren que participen aquellos que están extra sistema. Porque el sistema hoy día está cuestionado. Entonces, no quieren parlamentario. Entonces, no está definido cómo van a entrar esos independientes. 100%. Mira, tú tienes toda la razón en el sentido de que... Perdón, sumo un dato antes de... La franja electoral. Sí. Primera vez que vamos a tener una franja así, que aparte ahora en algunas semanas más. La distribución del minutaje es muy rara. O sea, darle 0,3 segundos al 10. ¡Aric! Entonces, no sé, ¿cómo ven ustedes el panorama? Mira, respecto a la franja, lo que está sucediendo es realmente lamentable. Porque una franja de un plebiscito de ir a tratar sobre los contenidos. ¿Recuerden la franja del plebiscito del 88, no? De ir a sobre los contenidos. Pero cuando tú cuoteas la franja entre distintos partidos o personas, o parlamentarios que quieren participar, al final lo que tú haces no es distribuir ideas, sino que es distribuir personas. En la misma cuestión. Y eso es un problema, porque eso separa. Y eso va a afectar mucho la capacidad de la franja para producir una mejor deliberación política. ¡Uy! Por eso es muy negativo. Ahora, respecto de tu otra pregunta previa, los... A ver. Es verdad que los políticos tienen, de acuerdo al acuerdo constitucional de diciembre, tienen hasta el 25 de junio para introducir modificaciones. Claro. Ahora, sin perjuicio de eso, que es muy malo ya desde ya, porque uno debiera poder ir a votar en abril sabiendo toda la información de antes. La razón por la cual eso no se ha prohibido producir es por la falta de acuerdos. Todas estas cosas requieren de cuoros muy altos. Y han habido distintas propuestas de distintos partidos. Hubo un proyecto que se aprobó por la Cámara de Diputados, que ahora hay una comisión mixta en el Congreso. Y no es tan fácil producir esos acuerdos. Es de esperar que los partidos políticos lleguen a suficientes acuerdos para lograr eso. Ahora, las democracias representativas necesitan partidos políticos. Por eso es importante que los partidos se abran. No hay que hacer esto sin los partidos. Es verdad que los partidos están desprestigiados. Pero sin los partidos no podemos tener democracia. Y por eso necesitamos prestigiar a los partidos. Los partidos tienen la responsabilidad de abrirse. De acuerdo. Pero que se prestigien ellos. Esto tiene una característica bien distintiva, que están muy bien organizadas las fechas. Y es como alguien dijo ahí, tenemos objetivos, pero no plazos. Ahora tenemos plazos muy claros. Ya vamos a revisar de ahí los principales hitos que vienen. Claro. El tema es que justamente esta ambigüedad en cuanto a quiénes, cómo, cuándo, dónde, y sobre todo quiénes, provoca mucha incertidumbre y ha abierto el flanco a la polarización. Porque en el fondo es como cuando uno maneja con... A mí me pasó ayer que se me apagó el GPS, pues se me descargó el celular. Entonces tú algo sabes de la ruta, pero no tienes claro los pasos intermedios. Y eso genera mucha incertidumbre. Pero no te pasa a ti, aunque tú eres experta, o a ti, aunque son expertos, que queda como la sensación de, sí, vamos, vamos, vamos a ese plebiscito, después cachamos cómo arreglamos lo... Ahí vamos viendo. ¿Siempre es así en la democracia? No debería ser así. Porque tenemos que... Nuestra democracia representativa es un bien que tenemos que guardar muy bien. Entonces, al final del día, las cosas se deberían planificar un poco con más claridad. Están súper claras las fechas, y eso es maravilloso. Está claro y el minutaje con todas las discusiones que podemos hacer. Pero el contenido de fondo, eso yo siento como un poco a la chilena. Si después con el escotcho lo arreglamos. Y eso me da la impresión de que es un elemento desestabilizador. Profe, yo estoy hablando de la polarización. Y yo he estado conversando con la Karen, con otra gente, como que la gente quiere hablar de la Constitución también y quiere tratar de entender. Entonces, se polariza porque efectivamente, como uno no sabe, a mí me han preguntado, pero ¿quién es esa persona? ¿Cualquiera, cualquiera, cualquiera? A mí me han dicho así, tal cual. ¿Cualquier persona sin cuarto medio va a poder integrar eso? Versus otras personas que defienden. Pero supone que un político es una persona que está preparada, que tiene cierta preparación, no sé qué. Exacto. Esa es la duda que se genera. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo... Tú mantienes, vuelves a tu voto inicial y dices, ya, apruebo y convención mixta. Pero ¿y quiénes integran a priori la convención? Porque sabemos que 50 parlamentarios y el otro 50 nebuloso a elegir luego, en la otra votación que viene. Entonces, esas son las cosas que de repente torpedan este proceso. Sería mucho más óptimo haberlo sabido de entrada. Pero, de nuevo, el contexto nos pesó mucho. Pero cualquiera sea el procedimiento, va a haber una fórmula electoral que es similar a la que rige hoy día para la Cámara de Diputados. Entonces, quienes crean que la futura convención va a ser muy distinta a la Cámara de Diputados realmente se equivocan. Por eso no hay que jugar con las expectativas de la población y decirle, aquí cualquier persona va a estar ahí. No, van a ser quienes ganen las elecciones sometidos a las reglas electorales. ¿Cuánto tiempo van a estar legislando, o sea, preparando, escribiendo, redactando y todo? El acuerdo sostiene que van a ser nueve meses, que se pueden prorrogar por otros tres meses más. Mi predicción es que se va a prorrogar de todas maneras, por lo tanto van a ser doce meses de discusión. ¿Y lo de las mujeres está zanjado en términos de cuántas postulan y cuántas eligen? Porque una cosa es cuántas postulan y otra es cuántas. No está zanjado todavía cuál va a ser la regla respecto a las mujeres y si no se zanja, si no se llega a acuerdo, va a regir la regla actual. Y la regla actual sostiene que los partidos tienen que presentar un mínimo de 40% de candidatos de un solo sexo. Y si después obtienen resultados electorales favorables a las mujeres, van a tener además bonificaciones adicionales. Profe, Jiménez, la polarización, si hablamos con usted, del año 88. Hay algunos que pueden haber votado, yo tenía 10 años. Bueno, hubo también nada más, chicos, pero en el año 88 lo que pasó, el mes antes de la polarización, cuéntenos ustedes. Bueno, era uno de los compromisos que se estableció en el plebiscito anterior de aprobación de la Constitución del 80, que fue muy cuestionado porque en el fondo no había registro electoral, fue un proceso un poco turbulento, pero el compromiso era elección en ese momento pasa de poder de facto a un poder institucional, Presidente de la República, con eventual renovación por otro tiempo más, que eso es lo que se plebiscitó, porque después de ese plebiscito hubo otro, para la reforma de la Constitución y hacer la transición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba instalada ya toda esta polarización, que permaneció porque además hubo atentados terroristas, hubo también la crisis económica, que agudizó las protestas sociales, lo cual facilitó un poco más este plebiscito y sí, había mucha polarización y sobre todo temor a qué es lo que va a pasar después. ¿Y en el último tiempo en lo internacional también ha sucedido lo mismo? Sí, sí, es que pasa por la naturaleza de esta consulta, que eso como son dos opciones, tiende a polarizar la discusión en ese sentido y es como la misma discusión que se genera. Ahora que se abrió un poco más en el mecanismo, es como que estamos jugando con esto y sí, han habido otros procesos. Pero perdón, ¿cualquier plebiscito nos divide o ocurre que este plebiscito particularmente nos retrotrae 40 años atrás por el origen constitucional? Porque se parece mucho a la discusión de antaño, o sea, volvemos al tema del facho, del comunista y la cuestión y el pinocho y... Oye, hay familias que no pueden sentarse a tomar té porque ya la crema. El WhatsApp familiar se ha transformado, oye, caete facho, oye, es urba, no sé qué, el de uno. ¿Qué elemento tiene este plebiscito en particular que nos retrotrae a esa polarización de aquel entonces en Chile? Lamentablemente, yo creo que la polarización es distinta, pero son distintos niveles de polarización. O sea, tanto quienes están con el rechazo tienen un lado extremo y quienes están con el apruebo también hay algunos extremos. Lo importante es que de ambos sectores hay sectores moderados adentro. Yo creo que es lamentable seguir jugando con las lógicas de la reforma, perdón, del plebiscito del año 88, porque son otras las discusiones que tenemos que tener hoy día. Creo que ahí está el fondo. En el fondo cambia, un fondo político y un fondo social. Ahí está la diferencia, profe, ¿cree usted? Sí, pero además hoy día no tenemos a nuestro sistema político dividido en dos. Hoy día tenemos un sistema multipartidista, donde es mucho más difícil llegar a acuerdos porque son muchos más partidos políticos los que existen en el Congreso. Y además hay otros temas que nos interesan. El tema del medio ambiente, por ejemplo, que hoy día es muy importante. Antes no era tan... Tenía mucha menos... Pero fíjate, es bien interesante además la polarización que tenemos ahora. Porque es un hecho, no estoy... Para la derecha parece que fuera un poco más fácil ponerse de acuerdo y si uno ve los minutajes de la franja está más clarito. La UDI tiene cuatro, el renoce nacional tres minutos, pero la oposición está en un problema mayor ya, de hecho, porque hay distintas posturas súper diferentes dentro del conglomerado opositor. Ahí es donde pesa mucho la historia y el contexto actual. Porque claro, el plebiscito del 88 era muy en blanco y negro. Sí, sí. Y de hecho la televisión también era... todavía no estaba en colores. En cambio ahora vivimos en una sociedad mucho más diversa con la complejidad que eso trae en el fondo. Ya no es A o B, te excluyo. Entonces, claro, y las redes sociales también son muy así polarizantes, pero todos somos muy rudos en redes sociales. Pero en persona, ponernos de acuerdo a otra cosa. Eso es lo que... Pero además el plebiscito del 88 era un plebiscito sobre Pinochet. Exacto. Específicamente sobre Pinochet. Sí. ¿Quieres que Pinochet continúe y sea presidente de la República? Eso es lo que supone que sería histórico, ¿no, chiqui? Pero hay gente que lo instala de nuevo así, po. Hay gente que lo instala de nuevo así, po. ¿Quieres que siga la constitución de Pinochet o quieres que siga... O hagamos una constitución que tiene un fin casi moral? Hay que considerar y que tiene que ver con las redes sociales que antes no existían. Yo creo que esa polarización hoy día sí se da ahí, en ese escenario. Y ahí pueden haber intereses creados, anda ya, algunos dicen no, es que hay cuentas en Twitter que están pagadas por X lado que le interesa el rechazo, le interesa el apruebo, etc. Pero lo cierto es que hoy día al menos algunas encuestas que algunos pueden decir que están delegitimadas o no, hablan de un grupo importante de personas que están por sobre el apruebo. Aquí ahora registrado también en las marchas sociales de que hay una línea clara, al parecer, y que supera considerablemente el 50%, a diferencia de lo que ocurre en ciertas disputas políticas que se dan hasta el día de hoy. Habrá que ver también, porque hay también otras encuestas que dicen que el rechazo está subiendo, hay que ver cuántos van a participar, porque yo creo que... Ahí deja entrar para mí el tema de participación. Mi impresión es que a diferencia del 88 y otros políticos, esta podría ser histórica. ¿Qué saben ustedes o qué piensan ustedes lo que han visto? ¿Histórica en qué sentido? ¿De mayor participación? La del 88 fue la más potente. Yo creo que, como el voto va a ser voluntario, además, va a ser fácil determinar si esto va a acarrear muchos votos. Yo creo que va a haber mucho interés. ¿El 88 no era voluntario? No, debiera haber mucho interés. Debiéramos tener mucha gente. Pero la encuesta, yo no sé si habrá mejorado o no, pero yo no me acuerdo nada. Ah, pero históricamente el no no ganaba ninguna encuesta. En el 88. Pero es que era otra época. Claro, claro, no se podía decir la que tenía miedo. No teníamos importación, no teníamos dictadura, no había los medios. Pero pese a que es voluntario. No, 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 ninguna. El tema del voto voluntario estaba en discusión porque hay poca participación. Pero pese a que es voluntario, algunos estudios dicen que sería una votación histórica de voto voluntario. Uno de los problemas del voto obligatorio es que no podemos saber cuánto interés tiene la gente en participar porque están todos obligados a ir a votar. Cuando tú tienes voto voluntario, tú puedes efectivamente medir eso. Si tienes una alta participación con voto voluntario, es equivalente entonces a que hay un alto nivel de preferencia. Sería súper deseable, súper deseable, sobre todo por un tema constitucional, para que tenga respaldo, peso. Si pasa, pucha, que nos una realmente, que sea representativo, o sea, que vaya mucha gente a participar. Oye, digo, ¿cómo se logra eso? Porque uno dice, claro, hay que dejar todos los egoísmos de lado y ponerse de verdad generoso y decir esta tiene que ser una casa en la que quepamos todos, ¿no es cierto? Donde sean reconocidos todos. Pero mira, volviendo al tema de la polarización y yendo también a tu punto, yo solamente me pregunto, ¿por qué nos cuesta conversar y por qué nos seguimos polarizando? Mira, ¿por qué el que dice apruebo puede ser malo para el que dice rechazo o viceversa? Porque yo puedo entender también muchas cosas. Yo entiendo el que quiere soñar con una nueva constitución, me parece súper válida esa opción. Yo también entiendo el que tiene incertidumbre y dice, oye, es que me ha ido súper mal y dos años discutiendo no se pondrá más difícil la cosa. O a lo mejor como estamos de tenso será el momento más... O sea, también todas las posturas válidas. Mira, independientemente de que la sociedad ya está muy dividida y muy polarizada, la existencia de un plebiscito agudiza esa polarización. Porque el plebiscito siempre consiste en dos alternativas donde tú tienes que optar. O estás en una caja acá, en una caja acá. Y probablemente tú estás en una caja acá incluso compartida con personas con las que tú discrepas en otros detalles. Por eso los plebiscitos son instrumentos limitados. Es lo que ocurrió con el Brexit. En Inglaterra lo que más les convenía era llegar a un acuerdo, ¿no? Y llegar a un acuerdo intermedio para renegociar su estatus dentro de la Unión Europea. Lo que hicieron fue una salida completamente extrema. Y eso es lo que producen los plebiscitos. Ahora, nosotros en Chile hoy día vamos a tener este plebiscito y por lo tanto tenemos que trabajar con lo que tenemos hoy día. Y tenemos que tener en consideración que las mejores constituciones se hacen por acuerdos políticos entre personas que piensan distintos, entre rivales. Y por lo tanto tener diferencias no es un problema. Lo que sí puede ser un problema es que no hayan acuerdos. Entonces tenemos que promover un clima de acuerdos. Y hay que la polarización que se produzca de aquí a abril no empañe después lo que ocurra con la convención si es que gana la prueba. Habremos de historia, profe, Jimé. ¿Le parece? Porque los que se hablan de la prueba se basan en lo que pasó en Colombia y los del rechazo lo que pasa en Venezuela. Cuéntenos ustedes. Hay cierta tendencia a hacer semejanzas con procesos continentales porque América Latina ha usado bastante el recurso plebiscito. En Chile no teníamos tanta historia y de hecho yo me acuerdo cuando hacía clases de esto en el antiguo currículo de primero medio y de cuarto medio era como que los plebiscitos eran solo para ciertas cosas y ciertos momentos lo cual es una consulta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En Colombia también producto de movilizaciones sociales hubo un proceso de reforma a la constitución porque era muy antigua. Era, si recuerdo bien, de 1886. ¿Hace cuánto fue esto, Profesor? En el 91. Ya. El cierre final de este proceso que fue bastante largo. Entonces, si tienes una constitución centenaria ¿por qué hay que aclarar algo? La constitución idealmente no se cambia tan seguido porque es como los planos de la casa. Ya no lo deberías modificar tanto pero tampoco nunca. O que lo que pasó en Chile también se modificaba tanto que al final no es una cosa un Frankenstein legal. Entonces, ahí hay que ir ajustándose. Es como la ropa. A veces hay que ajustarla a otras veces no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Había todo un tema de también actualizar las nociones que estaban y entre medio también intervinieron los estudiantes. ¿No te suena conocido? Sí. ¿Ya? Pero también Colombia tenía otro problema con la FARC. En el fondo también se estaba produciendo en paralelo el proceso de negociación para que abandonaran la vía armada y además del problema del narcotráfico. El 91 pleno Pablo Escobar. Sí. No es menor a aquello. Entonces, la narcopolítica. ¿Y cuál fue el compromiso? Para reducir súper en corto el proceso es que se empezó a armar asambleas constituyentes, entre medio, la delegación de personas y ahí fue un poquito más acotado el proceso porque en el fondo ya se sabían los nombres y al final se elaboró una carta que se aprobó pero después que otra patita pendiente que era el acuerdo con la FARC y ese fue rechazado el acuerdo de paz porque lo que sentían los que rechazaron y que triunfaron es que ¿por qué les vamos a dar espacio a estos que fueron violentistas en el fondo? ¿Por qué tendría que yo permitirle? Ahora, ¿cuál es el problema con la constitución? Que en el fondo no solucionó los grandes problemas y ese es un espejo que nosotros podemos hacer porque también se aspiraba a reformas sociales, derechos y esas cosas y que no lo resuelve la constitución. Te da el pie para ello. Después de eso viene la voluntad política de seguir negociando y ese es como el ejemplo paradigmático que se respetó la institucionalidad, no hubo una salida forzosa, tenemos esta nueva constitución pero ¿qué viene después? En el fondo. ¿No pasó nada en Colombia? Eso fue en Colombia pero no pasó nada. Es que pasó pero no pasó porque en el fondo estaba el problema de la FARC como que frenó a los demás. Pero es que había un grupo guerrilleros que estuvieron en la asamblea constituyente. Con voz pero no voto. No, pero había algunos que tenían escaños además. Bueno, y ellos después se incorporaron al sistema político pero el problema de la FARC del voto de paz vino muchos años después. Pero la elección de Colombia yo creo que hay dos elecciones importantes. La constitución de Colombia es considerada normalmente como una constitución exitosa que ha logrado unirnos. Los colombianos hoy día son muy pocos los que están pidiendo un cambio a la constitución hoy día. Y la constitución de Colombia estableció muchos derechos sociales y una corte constitucional muy activista para proteger esos derechos sociales que ha tenido altos y bajos con eso. Hoy día las demandas sobre mejores protecciones a los derechos sociales en Colombia son en parte porque las cortes no son el modelo adecuado para darle protección a esos derechos. Entonces ese es uno de los problemas que ha tenido Colombia. y esa es una lección de la cual nosotros podríamos aprender. No tenemos que generar expectativas en la población de que la constitución se va a hacer cargo de todos los problemas. Uno puede poner porque los textos lo aguantan todo uno puede escribir muchas cosas en la constitución pero eso no va a significar que los derechos van a quedar mejor protegidos. Eso va a depender del presupuesto de la infraestructura de las políticas públicas que se implementen. Pero eso es súper poco motivante escucharlo así realmente es así como vamos a ir a votar para que las cosas sigan Es que el plano de la casa el plano de la casa y de ahí cómo tú la mueblas con qué materiales depende del proceso posterior. Depende, perdón, con todo respeto pero hay distintas historias constitucionales y acá hay varios cucos pero especialmente no Colombia o sea se le teme mucho al caso venezolano se le teme más creo yo al caso de la constitución boliviana y por qué el cuco porque efectivamente ha pasado algo que es un hecho y ha sido el gran motivo del cuestionamiento de Evo Morales u otros o el chavismo porque han tomado la herramienta constitucional como la forma de ir escribiendo esa constitución en favor de ellos y muchas veces para perpetuarse o estirar su permanencia en el poder. Tú tienes toda la razón. Y otra cosa y Estados Unidos por ejemplo tiene una constitución que son cinco páginas no sé cuántas páginas es muy cortita muy general y funcionan a la pinta entonces hay muchas historias hay muchas historias pero es importante identificar cuáles son las variables que hacen la diferencia en la comparación del caso boliviano venezolano y colombiano es muy interesante si algo marcó una diferencia con la constitución colombiana es que la constitución colombiana fue de verdad el producto de acuerdos políticos entre partidos que pensaban distinto en cambio la constitución boliviana y la venezolana fueron hechas bajo partidos dominantes encabezados por un caudillo que aspiraban a tenizarse del poder por eso las convenciones constitucionales o asambleas constituyentes más exitosas son aquellas por las que incluyen a muchos partidos que después aspiran a competir por el poder entre sí ya porque así construyen un estado que les permite a ellos competir después creando tribunales más independientes órganos electorales más confiables etcétera en ese sentido iríamos bien nosotros en ese sentido iríamos bien en ese sentido vamos bien pero tenemos el gran desafío de que vamos a tener que adquirir dos tercios después de la convención esa parte y eso no va a ser tan fácil juntar esos dos tercios si lo logramos juntar es posible que terminemos con una buena constitución en este sentido de que no va a haber un partido dominante no va a haber arreglos institucionales que sean capaces de eternizar a un partido en el poder pero obviamente que nada está garantizado ya pero hablemos de ese cuco el cuco Chilezuela o de repente uno habla con la gente en los taxos uno sube un Uber y hay muchos venezolanos y dicen así empezó todo hermano allá empezó igualito ¿por qué el cuco ese? ¿es cierto o no? mira leí un artículo muy interesante de la historia constitucional de Venezuela y agitada por decirlo menos desde su fundación y también tiene una impronta muy interesante que desde ya la existencia de Venezuela está muy marcada por la presencia de un caudillo de hecho la primera parte de la evolución constitucional el 19 estaba la sombra de Bolívar entonces al final del día pareciera que la historia nos pesa mucho cuando hacemos nuestra vida social entonces ¿cuál es el problema con Venezuela? que efectivamente se abrió un proceso constituyente pero fue cooptado o tomado para traducirlo por un partido y después por líderes que fueron como centralizando la discusión y haciéndolo un traje a medida un poco lo que pasó también en Bolivia que misteriosamente se reformó la constitución para la elección indefinida que fue lo mismo que pasó en Venezuela entonces ahí es donde y eso es súper importante hasta donde nosotros hacemos funcionar las instituciones ¿sí? porque con elegir un camino no termina la labor del ciudadano sino está también hacer valer que haya un congreso que haya un tribunal constitucional el traje la medida el traje la medida como el que quiere ser Estados Unidos ahora también que como Trump tiene los votos quiere hacer una reformulación para poder él perpetuarse y ser reelecto y para siempre claro por eso vienen los famosos chicas balas no va a poder hacer eso porque no va a tener la mayoría para poder reformar la constitución para permitir eso pero lo importante es que ¿por qué le podríamos tener miedo nosotros a eso? porque también una persona que me estoy viendo podría decir oye ya pero si acá nadie está discutiendo perpetuarse en el poder o sea Chile es distinto a Venezuela la calidad de las democracias se mide por la competitividad que hay dentro del sistema un partido dominante o hegemónico hace que esa democracia se parezca mucho más a una dictadura como en el caso de Venezuela nosotros hoy día no tenemos eso nosotros tenemos pero tenemos otro problema que son altos niveles de polarización y la necesidad de juntar los dos tercios si nosotros logramos juntar los dos tercios por grandes acuerdos políticos yo no tendría ningún miedo pero obviamente que nada está asegurado hoy día nuestro primer desafío es que el plebiscito se pueda desarrollar en condiciones de normalidad y por eso aquí tenemos un proceso que va a ser largo van a ser dos años probablemente van a ser dos años con incertidumbre y eso va a generar otros problemas pero yo no veo que las condiciones de Venezuela o Bolivia con un caudillo y un partido dominante estén hoy día en Chile y dos tercios no se hacen si no se logran los dos tercios no pasa nada si no se logran los dos tercios y no se logra aprobar un texto constitucional nuevo entonces va a tener que seguir rigiendo la constitución actual así lo establece el artículo 135 del acuerdo de la reforma constitucional Sergio me quedo en tu vuelta esto que dijiste las condiciones de normalidad en la que se pueda dar un proceso yo pienso que menos normal que lo que estaba pasando en el año 88 pero puntualmente no se refiere a que pueda pasar a lo mejor situaciones similares a lo que ocurrió con la PCU donde están las sedes donde la gente vaya a ejercer su es de esperar que no yo obviamente no puedo predecir el futuro pero si hay algo que es distinto y que en los actos electorales los militares si salen a proteger la regularidad de los procesos cosa que no tuvimos con la PCU esa puede ser una diferencia importante siempre ha sido así no es necesario sacar una ley no es necesario que el presidente ordene un estado de emergencia ahora va a haber algún cambio que está de hecho en discusión está entrando en Contraloría una nueva normativa para el uso de fuerza de las fuerzas armadas hay que ver cómo termina eso pero en general todos nuestros procesos eleccionarios desde el 88 para adelante siempre ha habido miembros del ejército claro que sí en los locales claro que sí pero la comparación con la PCU claro claro porque este es un acto del estado y ojo también es una elección para la clase política porque recuerda que en el segundo gobierno de Bachelet se trató de implementar un proceso muy complejo también de reforma a la constitución entonces no hubo disposición a negociar y eso también es una elección que podemos extraer nosotros en el fondo tenemos que llegar a estas circunstancias porque antes no hubo voluntad porque pongámonos en un caso contrafactual ¿qué pasa si gana el rechazo? ¿ya? es una posibilidad uno nunca sabe tampoco yo puedo de hecho yo estoy del pasado ¿qué podría pasar? bueno el compromiso es reformar sí o sí o sea es una discusión que está instalada no nos podemos pero igual podría afectar por ejemplo si esto se está muy agitada la jornada por ejemplo yo veo que mi local de votación está quedando la embarrada y el voluntario a lo mejor no voy a ir es que es el tema también valorar las vías en el fondo y también a mí me ha preocupado mucho cuando hacía clase ese discurso ah los políticos son malos la política y todos somos entes políticos en el fondo también es repensar tu rol como ciudadana pero en la práctica ese día lo hemos visto hemos estado en varias jornadas que se han cancelado cosas si ese día hay desórdenes el 26 de abril ¿qué pasa con el proceso? si en un lugar la gente no puede entrar a votar etcétera Sergio mira ojalá que no ocurra yo estoy seguro que los militares y el gobierno van a hacer lo posible porque eso no ocurra el acuerdo político y la reforma constitucional no se ponen en esa hipótesis no se ponen en esa hipótesis los políticos van a tener que repensar y dictar probablemente nuevas normas para regular eso lo que pasa es que perdón en la PCAU fueron tres jornadas finalmente y nadie quería que pasara y se tuvo que suspender claro yo digo ¿qué va a pasar con aquello? más que el proceso completo no es que se vaya a cancelar o se vaya a suspender el proceso completo pero ¿qué va a pasar con aquellos locales de votación? como daba el ejemplo la chiqui yo creo que más de ay no voy a ir porque me da susto lo que vaya a ocurrir allá es ¿qué va a pasar por ejemplo con la presencia lo voy a decir textual de algunos políticos cuando vayan a votar en un lugar de votación en el contexto de funas y todo lo que está pasando hemos visto en votaciones en votaciones por cualquier otra cosa diputados parlamentarios presidenciables o alcaldes que se producen desórdenes importantes cuando ciertos políticos de ambos lados no en particular queda la escoba queda la escoba entonces yo creo que en el contexto de ahora puede ocurrir lo mismo ¿qué va a pasar con esos locales de votación? ¿se va a abrir? ¿se podría abrir un nuevo día de elección para esos locales de estatutulares? ¿para aquellos que van a votar en esa mesa? una mesa especial para gente que provoca conflictos las reglas actuales no lo establecen pero en todo caso como tú muy bien dices eso ocurre en todas las elecciones y normalmente se ha manejado se ha manejado se ha logrado manejar y el acto electoral se ha podido desarrollar con cierta normalidad independientemente de eso el gran miedo que tengo yo es que alguien por ejemplo de vuelta a las urnas y se pierda los votos en el suelo eso que no ha sucedido hasta el momento si podría generar problemas muy importantes distinto porque por ejemplo la pifiadera si no chéquense no pueden evitar no hemos visto la funa de los políticos con agresiones físicas es que ha habido funa en otras elecciones o sea en las coberturas en las votaciones no se han cerrado los locales de hecho que en las destinaciones cuando nos mandan a reportar hay ciertos locales que siempre son críticos porque va a llegar tal a votar a tal hora pero no que sea cerrado el local para votar si se llegara a cerrar lo citan a la gente para otro día no mira eso como te decía antes no está regulado no está regulado no ha pasado los políticos van a tener que de nuevo regular el tema y ojo y si llegara a pasar yo creo que es válida la pregunta ya que está también en discusión el tema del orden público y hasta donde puede llegar o no puede llegar el ejército lo pregunto si supe no lo sé ¿qué pasa por ejemplo y hasta donde la ley faculta a ese funcionario a ese soldado que está reguardando el liceo X y si por ejemplo sale un locatelli y agarra un par de cajas con los votos y sale cascando ese soldado está autorizado para disparar hay un protocolo ¿cuál es el protocolo? hay un protocolo que él no puede hacer uso de su arma eso es evidente porque tiene que haber una amenaza directa ¿sí? no puede hacer uso de su arma no debería a menos que hay una amenaza directa hacia él claro directa a otra persona claro ¿está normado eso? sí pero también mirá esa fue la discusión que se generó a partir del estado de emergencia que se decretó porque en el fondo las fuerzas armadas son disuasivas pero hacia el exterior no son fuerzas de orden público entonces también se instaló otra discusión que en el fondo ¿qué pasa en estos casos? ¿cuáles son sus atribuciones? ¿cuáles son los protocolos? y eso también fue un proceso está en discusión una normativa para permitirles el resguardo de la infraestructura crítica claro donde tampoco hay consenso pero esa normativa no es necesaria no es necesaria para el plebiscito es necesaria para otras cosas o puede ser necesaria para otras cosas pero no para el plebiscito como le dice el jefe de plaza tiene unas opciones ahí para pero vuelvo no existe el protocolo en caso de que ocurra el mismo ejemplo que dices tú de que se roben los votos o que se percen los votos no hay un protocolo que a esta mesa vamos a tener que asignar un nuevo día porque no vamos o sea si no está pasando nada en todo Chile y ocurrió solo en 10 mesas de la región metropolitana en donde hubo situaciones que obligaron a cerrar esa mesa ¿qué se hace en ese caso? ¿se deja de considerar esa mesa? ¿se pierden esos votos? he descubierto un problema además vienen veedores internacionales esto va a ser observado desde todas partes del mundo vienen veedores ¿no le parece que algo muy probable que ocurra? o sea en la polarización vemos la agresión física lo que estén defendiendo los votos de un lado versus los votos del otro se pueden agarrar eso es uno de los argumentos de las personas que plantean el rechazo que en el fondo el sustrato discursivo que hay detrás en el fondo la preocupación que está es como imagínate que a mí me pasa un mal para eso hay ciertos días que no puedo salir después de las 6 de la tarde porque están sucediendo ciertas cosas en ciertos barrios entonces dicen imagínate que en un día normal con una protesta imagínate en el día de plebiscito y esa es como una de las razones que dan los que van por el rechazo porque en el fondo dicen que ¿qué va a pasar después? ahora como no podemos predecir el futuro tenemos que asumir y ahí los que hicieron los reglamentos no está prevista esta situación de emergencia como ¿te acuerdas cuando el tsunami no había un protocolo? porque no hace cuánto bueno no nos estamos poniendo un poquito cuáticos tremendísticos es posible porque lo más probable es que esto funcione requete bien ojalá no somos una salvajada pero igual estamos en un ambiente cuando la profesora yo solamente le pregunto lo más probable es que ocurra en mucho color ¿sabe por qué hago la salvedad? a ver ¿sabe por qué hago la salvedad? porque esa lógica fue la que operó para la prueba de selección universitaria la PCU la lógica es de que no va a pasar nada ya llevamos un mes aproximadamente que está todo más tranquilo está reagendada por tercera vez está todo resguardado están todas las medidas tomadas y ya vemos lo que pasó o sea no fue su gran mayoría ojo fue un porcentaje pero ya vemos lo que ocurrió y eso lo sabíamos todos la semana antes por eso a nosotros nos llamó la atención que el director del DEMRE dijera no sabíamos que esto iba a pasar cuando todos sin ser de inteligencia sabíamos que eso podía pasar ¿y cómo Nacho se puede transmitir la sensación de que no hay que en el fondo que no hay que tener miedo que las demandas se pueden institucionalizar y que las formas de hacerlos a través de un plebiscito ¿cómo se logra? es la conversación que estamos teniendo en el fondo porque ok por presión por una presión bastante importante estamos acá conversando esto ¿sí? entonces ahora es el momento de hacerse cargo y usar los mecanismos que están previstos en la Constitución franjas comunicaciones preguntar insistir consultar además son cosas distintas porque yo entiendo a Hugo que está comparando con lo de la PSU pero en la PSU se reconoció un error pues la que organiza la PSU es el CRUCH y al CRUCH se le dijo ojo que va a pasar tal deberíamos reforzar la seguridad no no va a pasar nada usted subestimó nuestro departamento de inteligencia descubrió antes claro y es el CRUCH el que reconoció que claro que no es el caso de esta elección porque la elección tiene su resguardo siempre las elecciones tienen un resguardo bien y yo me pregunto voy a poner dos ejemplos el diputado Boris y la diputada Flores que han sido atacadas de manera física a través de FUNA en distintos lugares públicos bueno en un caso en una tienda en el otro caso en la calle ¿qué va a pasar con ellos dos? no sé ¿qué dice el protocolo? le van a decir diputada ¿sabe qué? como usted de verdad la han atacado físicamente venga a tal hora que es la hora en donde no va a haber gente va a haber un horario especial para usted casos puntuales de ejemplos concretos de personas que han sido agredidas físicamente o tienen que como ocurre en cualquier elección acudir como cualquier ciudadano y exponerse a que la situación no solamente se le afecte a ellos sino que todo el proceso electoral del lugar de votación pero el jefe de plaza no es el que asegura eso porque han habido votantes mucho más controvertidos que esos diputados y lo resguardan a esta contrata ¿recuerdas por ejemplo años atrás cuando Pablo Longueira se inscribió en la pintana y fue a votar allá y fue muy queó la escoba pero no hubo problemas pero no hubo problemas de urnas votadas o sea se controló el problema se controló el problema yo creo que no debiera ser tan distinto esta vez respecto de lo que tú planteas como para cerrarse el local no creo lo que pasa es que el jefe de zona tiene que poner resguardo hasta que vaya a la urna vote y lo acompañe afuera ahora el tema es que como ese caso esa vez con Longueira lo que pasó fue adentro fue complicado pero afuera siempre pasan cosas lo importante es lo que dice el profesor que acá haya algún incidente que interrumpa la elección y ahí va a estar Gonzalo Ramírez en vivo o sea acuérdate de la Carla Zunino que en una urna en el Estadio Nacional encontró un artefacto erótico eléctrico que dejaron por talla no era de la Carla no sé quién era no sé qué pero que aclara yo lo escuché más el vocal de mesa descubrió y denuncia esto y la Carla estaba cerca hermoso momento porque no sabían cómo nombrando la falta de experiencia no sabían cómo mencionar el tema es que no interrumpa la elección había protestas había funas también pero hay que también pensar que no somos los mismos es verdad no somos los mismos no somos los mismos que acatamos tan no sé tan rebaño Chile está distinto también hay gente que es más irrespetuosa hay gente que se comporta mejor estamos apelando en el fondo al sentido común ya que ya que todos nos portemos bien ese día por decirlo así pero hay un montón de gente que no respeta a la autoridad o no respetamos a la autoridad chiqui hoy día en la mañana abrimos con Viña del Mar donde el periodista de la red de Viña del Mar decía Hans decía los locatarios y los vendedores ambulantes echaron a Carabineros hay otra generación yo vio cerca a Plaza Niñoz el día que votó que queda Plaza Niñoz estaba llena a esa gente no le importó no le dio susto no le pasó nada con esa ordenanza yo lo veía de mi balcón esta elección no es igual a la otra es que hay un cambio generacional estas contingencias deberían prepararse de otra manera es que imagina todos nosotros ya superamos un par de décadas por lo menos y hay un cambio generacional recuerden que hay toda una generación que nunca ha votado en un plebiscito entonces la labor educacional no es menor ¿y qué pasa si Gime si gana el rechazo? eso conversábamos mientras esperábamos y a ver el compromiso es que las cosas no deberían quedar como están y si gana el rechazo en teoría operan los mecanismos ya establecidos por la constitución para reformar la constitución que son un poquitín engorrosos pero se puede o sea seguiría la constitución en curso tenemos exactamente la misma y si se quiere reformar hay iniciativas parlamentarias o presidenciales establecidas ya tenemos Max Press el que estamos haciendo ahora técnicamente si gana el rechazo la constitución que hoy día está vigente va a seguir estando vigente eso es lo que va a ocurrir ahora ¿qué es lo que van a hacer los políticos respecto a esto? es algo que no lo sabemos algunos promueven un camino de reforma no es rechazar para reformar otros no quieren reforma otros no aceptan la cancha de las reformas creen que solamente se necesita una nueva constitución entonces va a haber un debate importante donde la sede principal del debate va a ser el congreso acerca de qué es lo que vamos a hacer ahora dicho eso lo más importante es la agenda social ya que se tiene que dar de manera paralela las pensiones la salud la educación ya ahí es donde están los acuerdos que los chilenos realmente le importan tú tocas un punto súper importante profesor pensiones por ejemplo no cambia no cambia la dinámica de la discusión toda vez que simultáneamente se está discutiendo una nueva carta fundamental porque mucho de lo que va a estar discutiendo a lo mejor la constitución va a cambiar y va a quedar nulo o no va a conversar bien con la nueva norma es una buena pregunta es posible que se llegue a un acuerdo antes de que se cambie la constitución respecto de las pensiones ojalá ojalá ahora tener los procesos constituyentes se toman una buena parte de la agenda política y pública de un país y sobre todo si tenemos una convención mixta donde la mitad donde una parte importante del congreso va a tener que ir a integrar la convención yo tengo el miedo de que se le dé poca atención a la agenda social por el proceso constituyente cuando es la agenda social la que realmente está haciendo cargo o debiera hacerse cargo de las demandas pero por ejemplo cuando se habla de la agenda social hay temas no sé estoy pensando en el sueldo mínimo o no en las 40 horas no se puede aprobar esto porque es inconstitucional o no podemos hablar entonces si pasa efectivamente por una las reglas de la constitución actual siguen vigentes y respecto a las 40 horas hay un debate acerca de la iniciativa si esto tiene que ser de la iniciativa del presidente porque incurren gastos o no y ese debate eventualmente podría ser fanjado por el tribunal constitucional eventualmente obviamente que como todas estas normas jurídicas los abogados tienen distintas teorías muchas veces los problemas que tiene la constitución no son de la letra de la constitución sino que son de la manera como los jueces lo interpretan pero hoy día hoy día lo importante es que acá vamos a conversar en este espacio que me encantó profe Jimé y a votar sin miedo profe Jimé profe Verdugo es importante informarnos aquí todas las preguntas caben pero hay ir sin miedo también Nacho ir sin miedo porque de un lado y del otro meten miedo hay que ir sin miedo a votar y con información podemos avanzar agradecerle a los dos por estar aquí y lo último me parece súper importante lo que dijo Jiménez tenemos que enseñar todo de nuevo porque hay una generación que por primera vez va a votar entonces todas las preguntas son válidas mira me escribe una persona me dice quiero votar del extranjero como es es obligatorio o no o sea están todas las preguntas ahí encima generemos el espacio para que otros días podamos conversar esto y también contestar las dudas que vienen desde el extranjero ya